Yo intelecto, un juego de palabras directo para CRM, vacila, vacila, yo, vacila que sigo entrompando con palabras en esta reta, soltando mis letras líricas vulta y completas, sueltan ya la palabra para que el gasbo le ejerza y que fluya la fuerza del rap sobre sujeta. Tarjeta. Tarjeta, la tarjeta de memoria, esa cosa es burde fina, esa cosa es muy notoria, en la tarjeta puede ser la rana guardar todos tus temas, en la tarjeta es la que las memorias y canciones almacenas, sí. Radio. Papá, hablas tú del radio, la radio saben locutores que hablan incluso por estadios, la radio es una cosa muy informativa que se expande a través de ondas expansivas, la redundancia con lo que quiero rapear, el locutor es el que por un micrófono puede hablar, se puede comunicar y algo tiene que expresar, transmitir un mensaje a través de la onda radial, vacila, vacila, háblala del micro, del micrófono, con eso muy bien rapeo, incluso hasta en tono yo, ok, los micrófonos están en todos lados, en auditorios y en sitios que están predestinados, exponente libre, soy un exponente libre, que hace que la naturaleza con rap se equilibre, sigue, tu papá que sigo rapeando muy rela, exponente libre es lo que hay aquí en Venezuela, mundo, exponente libre es un libre pensamiento que en los momentos con el conocimiento cual mandela, dime la palabra que se me olvidó ya relajado, mundo, hablas tú del mundo, en el mundo, yo aquí he estado, mi mundo puede ser inclusive interno, y hay otros mundos, el de arriba y abajo en infierno, camisa, estilo siempre necesario, la camisa me la pongo, no para ser un mercenario, sino para que vean que me parezco un empresario y que cuando yo la uso si puedo salir a diario, corbata, demostrar que me veo bien decente, si uno tiene corbata no sería delincuente, pero eso ya es mentira y me da mucha ira porque ven al que tiene flu como un ser transparente, malandro en uniforme, malandro en uniforme, ese sería un papi con ello estoy inconforme, esos locos deberían ser deformes porque están jodiendo a vuestra zona, obvio, multiforme, penal, sociedad, obvio, corabilidad, y en el penal meten al tipo que sería un criminal que andaba allí en la calle robando con un metal y le metió a un tiro fuerte y le causó un daño fatal, asesinato, alguien habla tú de asesinato, asesinato le genero yo a raperos novatos, asesinato, le quisiera hacer un paco para que sufriera mucho y sintiera el desacato, el desacato mío, celular, de rabia buena, este es el tema y con el celular puedo llamar a mi mamá de repente un poco de nena que le gusta escuchar mis temas y de paso verme rapear, pero rela, estas son cosas que solas fluyen, talento burde lo fuerte que en el rap se constituye, cabo destituye a lo que se me prostituye, por youtube, por esas redes, de repente por rectube, luz, tuve, mucho talento, hablas de la luz o de la cruz, bueno eso es muy bueno, es de Jesús, ayer lo crucificaron toditos los romanos y de paso le clavaron la lanza sin usar manos, malandro, hablas tú ya de un malandro, el que se la pasa en la calle, de repente disparando, el que está en una moto todo el día rutineando, pero malandro no sería el que la vendía boconeando, caritero, hablas tú de garitero, pero relajado, no quiero rimarla por ser un rapero, solamente quiero rimar con héroes, para que vean que rapeando, improvisando siempre voy de primero y continúa con las palabras que van a fluir, dime otra para que el rap ahorita se pueda sentir, para que esto siga, para que se abra la mentalidad de idioma, de la liga, existe el código giga y también el diccionario, donde hay mucho talento y también vocabulario y dialecto, que tú lo puedes leer ya siempre a diario, investigar la palabra por la hoy termina en varios, hasta varios, y puedes definir, hablas tú de Lidia o Lidia, lo que puedo sentir, la lira es lo que tengo yo tatuado ya en mi brazo, y con la lira podría darles yo coñazo, pero ya va, disculpa, que salió mal a la métrica, quiero soltar una rima un poco más propética, que suene muy agro, que no suene tan patética, si hablamos de la lira, es la inspiración poética, terminó, esto terminó, hablas del poeta, poeta, porque Gabo escribió, pero ahorita no, ahorita yo no me las escribo, simplemente un Twitter vivo que este te improvisó.